¡Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca! Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! ¿Revela nueva pelea entre Ignacio Ambriz y Leo Fernández será borrado del clausura 2023? Toluca está atravesando un gran momento, pues sumó tercera victoria de manera consecutiva en el clausura 2023, ubicándose en la segunda posición con 18 unidades, solo por debajo de Rayados de Monterrey. Ignacio Ambriz ha logrado potenciar a un equipo que hasta antes de su llegada había perdido protagonismo, pero el regreso de Leo Fernández ha sido fundamental en el sistema del técnico. Sin embargo, ambos han tenido algunas discusiones, ya que, de acuerdo con la columna del francotirador, recientemente, el estratega mexicano regañó al uruguayo por no hacerle caso, señalándole que debería soltar más rápido el balón, pero no le hizo caso. Esto provocó que Nacho Ambriz, fiel a su estilo y a su carácter, mandará a la banca Fernández en el último encuentro, por lo que el jugador tendrá que acatar órdenes si es que quiere volver al once titular el próximo fin de semana. Por otro lado, Leo Fernández confía en que Toluca va a mejorar más. Leonardo Fernández confió que después de lo mostrado por los Diablos Rojos del Toluca en el presente torneo, el equipo se mantenga sobre esta línea y mejorando para encarar la segunda parte del certamen. El charrúa, que ha sido una de las piezas importantes en el proyecto de Ignacio Ambriz, dijo que el subliderato general es solo uno de los objetivos que se buscan en el clausura 2023. Buscamos eso en todo momento, desde un principio tuvimos rivales bastante complicados. Vamos a seguir por la misma línea, intentando ganar y sacar los más puntos posibles y mantenernos ahí. Llegar no es fácil, pero mantenerse es más difícil, afirmó el creativo del conjunto mexiquense. Fernández reiteró que el grupo está metido de lleno con lo que busca Ignacio Ambriz y si se encuentra el nivel óptimo, poco a poco irán alcanzado las metas a corto plazo. Lo vamos a ir viendo con Nacho, es con trabajo porque trabajamos para este tipo de retos. Seguir apostando a que las cosas vayan saliendo bien. Mantenernos en el trabajo, no creernos los mejores, no éramos los peores, pero tampoco los mejores. Hay muchas cosas para mejorar y buscar mantenernos arriba. En lo individual, el uruguayo se ha convertido en el revulsivo del equipo, esto tras las rotaciones que ha presentado Ambriz debido a la alta carga de encuentros disputados en las últimas. Semanas, tratando de poner paño frío a la situación. Uno siempre quiere jugar, pero tenemos que tener esa cuota de humildad para saber que están tomando esa decisión y ayudar al equipo desde otro punto de vista. No queda más que seguir trabajando y estar tranquilo. Los Diablos Rojos del Toluca retomarán los entrenamientos este miércoles, de cara al duelo del próximo domingo, en el que visitarán a los Gallos de Querétaro dentro de la jornada 10 a disputarse en la cancha del estadio La Corregidora. Por último, por fin terminó el castigo para Gallos Blancos y podrán volver a tener acceso los aficionados al estadio Corregidora. En medio de una desastrosa temporada en lo deportivo, Gallos Blancos ve la luz luego de que en las oficinas recibieron un comunicado de la Comisión Disciplinaria de la Liga MX, donde se autoriza el acceso al público en general en el partido del próximo domingo de Querétaro FC que recibe a los Diablos Rojos del Toluca. El 5 de marzo del 2022 fue un día trágico para el fútbol queretano. Atlas y Gallos Blancos se enfrentaron en la Corregidora, pero aficionados de uno y otro equipo se pelearon en las gradas y en el propio terreno de juego. Se vieron escenas desgarradoras que dieron la vuelta al mundo. El próximo domingo Gallos Blancos recibirá al peligroso Toluca que se encuentre ubicado en segundo lugar de la tabla general, mientras que Querétaro FC está en penúltimo puesto.